Bueno, pues entramos en la última parte del programa, en este martes y 13, de momento no se ha fundido ningún foco, ni se ha caído ningún micrófono, se oye todo perfecto, es decir, lo que yo digo, si no es mal día, no es mala fecha el martes y 13, pero eso sí, no se ponen de acuerdo en el convenio sanitario, André, que si pagamos, no pagamos, que hay que pagar, que esto es desorbitado, que si no hemos pagado ni un duro... Pero eso da igual que sea martes y 13, miércoles 14 o jueves 15. Yo es que esto no lo entiendo, o me lo explicáis o no me lo explicáis, o me lo explicáis bien, porque tú dices que no se ha pagado ni un duro, y tú dices que se... Se debería haber empezado a pagar la parte de Guadalajara porque lleva en servicio unos meses, pero todavía no se ha pagado, de hecho, se ha mandado una serie de... Pero antes de eso, ¿cómo estábamos? O sea, es decir, el convenio que ha durado tres años y medio no se ha pagado nada. No, que no ha durado tres años y medio el convenio, el convenio se firmó en finales del año, vamos, finales, en el mes de abril del 15, una cosa así, y no entraba en vigor de forma automática, empezó a funcionar a principios del 16. Es que fue cuando se acabó el fondo de compensación. No, 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 el fondo de compensación se acabó bastante antes. ¿Y cómo han estado atendiendo a esos pacientes hasta ahora? Pues de mala manera y con facturas que teníamos que pagar a la Comunidad de Madrid. Pues eso. Pero que no se pagaban. No entiendo nada. Bueno, pues que yo insisto, a mí me parece que con la sanidad y con la salud no se puede hacer negocios, que hay que revisar las condiciones de ese convenio. Quizá, efectivamente, todavía el sistema sanitario de Castilla-Mancha no tiene la capacidad para absorber toda la atención que hay que tener en todas las especialidades. Sí, pues también, efectivamente. Helipuertos y aeropuertos. Es otro tema. Desde luego que a lo mejor eso debería ser de manera progresiva, pero yo insisto, hay que revisar en cualquier caso las condiciones de ese convenio, no como está ahora. Y desde luego, si seguimos pagando a Madrid, aunque el Partido Popular insista en que no se le paga, eso habrá que preguntarle al gobierno y a los que están en el gobierno. ¿Cómo dice la partida y cómo está? Y lo que está claro es que si no empezamos a invertir en Castilla-La Mancha, pues nuestro sistema sanitario cada vez va a estar peor y nunca va a estar a la altura para efectivamente la gente no se tenga que desplazar a otros sitios. Hay que invertir en nuestro sistema sanitario y mientras sigamos pagando a Madrid, pues no lo vamos a poder hacer nunca. Yo estoy totalmente de acuerdo con María en este aspecto. O sea, para mí Castilla-La Mancha no solo Toledo y Guadalajara, sino son todos esos municipios que efectivamente también se encuentran con esas dificultades de trayectos, de Cuenca, de Albacete, de Ciudad Real. Y que yo creo que invertir en Castilla-La Mancha, pues es invertir en los ciudadanos de Castilla-La Mancha y en su sanidad. Que hay que hacer convenios específicos, concretos. Yo soy partidaria de convenios, no de contratos. Y bueno, pensando efectivamente en que sean puntuales, por hechos muy concretos y muy específicos. Pero no desde luego con un afán de continuidad ni desde luego con un afán recaudatorio por parte de ninguna administración porque no lo entendería. Y mucho menos entendería que promoviéramos desde Castilla-La Mancha ese tipo de convenios que solo pueden afectar a las arcas de Castilla-La Mancha. Y por lo tanto la inversión en esa sanidad tan necesaria en nuestro territorio. Lo que los ciudadanos tienen que entender es que lo cómodo de un gobierno es ahorrarse el convenio. Y decir, mira, pues si la gente de Guadalajara está incómoda teniendo que hacer para una sesión de quimioterapia 600 kilómetros, pues que lo esté. Y ya está. Y así no dábamos dinero a la Comunidad de Madrid. Pero yo creo que existía una demanda que sigue existiendo en Guadalajara y en el norte de Toledo para mejorar la sanidad de determinadas zonas. Y yo creo que lo responsable era buscar una solución. Y se buscó a través de un convenio que lo solicitaba todo el mundo. Bueno, el PSOE, absolutamente todos los partidos en Guadalajara, y que se buscó la mejor solución posible. ¿Que hay una solución mejor? ¿Que posibilite a esos ciudadanos ser atendidos en la Comunidad de Madrid y en los de Guadalajara? Bueno, que se haga. Que se haga, pero que no se ponga en peligro el convenio, porque estamos jugando con fuego. Estamos hablando de un convenio que han firmado dos administraciones y que hay una que dice que no le gusta y que no lo va a cumplir. Yo creo que eso no es serio y no es responsable. Yo creo que si no te gusta una cosa, pues la cambias. Pero no dejas de pagar, pero no dices que te lo vas a cargar y que solamente vas a coger lo que a ti te guste y lo que no te gusta no. No, hay que ser mínimamente responsable, no por ti, sino porque los ciudadanos que los pones son un problema. Y los ciudadanos de Guadalajara tienen miedo de que un día en Madrid diga, pues mira, nos hemos cansado de atender a vecinos de Guadalajara, mándelo usted a sus hospitales de referencia, porque yo no voy a admitir a más gente de Guadalajara. Y ese miedo la gente de Guadalajara lo tiene, sobre todo aquellos que tienen patologías más graves y que necesiten ir a Madrid. Y yo creo que la polémica que se ha generado, inflándose y mintiendo sobre las cifras del convenio, pues yo creo que no va en beneficio de la salud de los ciudadanos, ni de mejorar la salud de los ciudadanos. Va en beneficio de una idea de cómo tiene que ser la sanidad de Castilla-La Mancha, que es muy legítima, pero hágase y no se busque el conflicto. Nosotros dejamos ese tema solucionado con un convenio. ¿Qué nos gusta? Que se solucione de otra manera. Pero lo que no se puede hacer es ni el convenio ni sin convenio y que nos lo solucionen desde fuera. Y que eso lo tiene que solucionar un fondo que hay que inventarse nuevamente y que cubra esas necesidades. Bueno, pero hágase primero el fondo y luego se rompe el convenio. Porque si no estamos dejando desprotegidos a ciudadanos de Toledo y de Guadalajara, que yo creo que es lo que debemos ser más sensibles y estar preocupados por ellos. Y ya digo, no se ha pegado en un céntimo porque en Toledo no ha entrado en funcionamiento. Eso es lo que viene a reclamar la gente que ha ido a ver al delegado, que quieren que se ponga en funcionamiento y que les puedan atender. Y no se ha puesto en funcionamiento porque no ha querido Castilla-La Mancha. Y los de Guadalajara se han emitido una serie de peticiones de dinero por parte de la Comunidad de Madrid, que no sé si suman 3 o 4 millones de euros, no creo así, en lo que va de año. Y no se han atendido porque se discute si es más o si es menos. Yo entiendo que tendrán que estar bien y Castilla-La Mancha tendrán que discutir si es ese dinero o no es ese dinero lo que se tiene que pagar. Pero la realidad es que hay que darle solución a los ciudadanos de Guadalajara y hay que darle solución a los ciudadanos del norte de Toledo. Y es que aquí hablaría en tres niveles. Uno, el de... ¿Cómo me cuentas lo de los helipuertos? Ya hablaría, por ejemplo, el nivel... Cuando hablas de ese fondo como un inventito, que ahora hay que volver a inventar, No, estamos hablando de que las comunidades autónomas son el Estado. Y son el Estado español y forman parte del Estado. Entonces, lo que esto no es un mercadeo entre territorios independientes y nada. Entonces, a mí que entiendo que ese fondo de compensación es el que el Estado tenía y funcionaba muy bien para evitar estos conflictos, Entonces, no es que se crea el conflicto porque no aceptamos un convenio que hace que yo tenga que pagarte a ti, pero cuando tú no quieres me trago yo al enfermo. Y tú te lo quedas solo en lo que a ti te interesa y además una empresa privada. Es una discusión que me parece muy legítima. Estamos hablando de que efectivamente todos los ciudadanos tienen que tener el mismo derecho, vivan donde vivan, y sobre todo a la atención sanitaria. El mismo derecho asiste al ciudadano del norte de Toledo, que al de Guadalajara, que al de Cuenca, que al del Valle del Tietar, que es atendido en Talavera, sin que se le intente cobrar más allá de lo que es el servicio normal y no va en beneficio de una empresa privada. Es decir, y antes se pagaba por el fondo de compensación. Es decir, ¿pero por qué ahora? Que se lo han cargado, que los recortes, esas tijeritas que dices que les ha costado tanto sudor aplicar y que resulta que ahora están resultando más caras aún que lo que se ha ahorrado con los recortes por eliminar el fondo de compensación. Pues habrá que ponerlo. Claro que habrá que ponerlo. Lo que no tiene sentido es que sigamos profundizando en la brecha, poniendo en duda el estado de las autonomías, que es una cosa que se está poniendo muy en duda, con mucho riesgo para la estabilidad nacional en estos momentos, solo por los intereses de empresas privadas o solo por una concepción de cómo debe prestarse la asistencia sanitaria. El tema es más profundo. Es un tema, por supuesto, de principios. Ahora, si usted quiere asumir la zona norte de Toledo en su área de salud, la asume, pero no a gusto del proveedor. La asume en su totalidad. Y entonces, a lo mejor, ese ciudadano norte de Toledo dice, no, no, yo quiero que sea atendido en Illescas o yo quiero ser atendido en Toledo, porque me tengo que ir yo a Majada Onda, a Puerta de Hierro. Yo, efectivamente, estoy muy de acuerdo con... Es una cuestión elemental. Y segundo, si tú te firman un convenio que va en contra de tus principios, el de Guadalajara no se discute. El de Guadalajara es un tema de pagar, de pagar o no pagar. Pero no se discute la necesidad de ese convenio. Porque no hay esa cuestión que tiene la parte sur de Madrid con Toledo. Es decir, ese de me pagas y si yo no quiero lo atiendes tú. Faltaría más. Es decir, es que es un... Si yo no quiero es una cosa que te inventas tú. No, no, no. Es decir, en el convenio se pone si el hospital no tiene los medios para aplicar el tratamiento, que no sé qué, será atendido. No, es que te olvidas de una cosa. O sea, es que eso se hace para que al ciudadano le atiendan cerca. Si al ciudadano le atienden cerca, pues entonces a lo mejor no le interesa que le mande a Puerta de Hierro. Claro, pero el concepto es... Yo comprendo que para el ciudadano de Seseña, Toledo está muy lejos. Pero es que para el ciudadano del provincio, no vea lo lejos que está Albacete o lo lejos que está Cuenca Capital. Si es que esto es una región que está hecha a... Sí, pero una cosa es que tú tenías que andar unos kilómetros porque no puedes poner hospitales en todos los municipios de Castellamancha. Estaremos de acuerdo en ello, que no podemos poner hospitales en todos los municipios. Y otra cosa es tener el hospital a 500 metros y decir que no puedes ir. Es que es diferente. Es que es diferente. O sea, que tú lo tienes en un país, que es España, tienes el hospital a 500 metros y tú no puedes ir porque se tienen que poner de acuerdo las administraciones. Pues ya pónganse, pónganse de acuerdo. Bueno, la primera que efectivamente se tendría que poner de acuerdo y regular, eso es el propio Estado, como señalaba Javier. Pero el Estado somos todos, son las comunidades autónomas. Sí, pero para cuando nos interesa sí, cuando nos interesa no. Y el sistema sanitario es de las comunidades autónomas. Y sin embargo, cuando un ciudadano... Tienen que ser las comunidades autónomas las que se pongan de acuerdo en qué modelo quieren. Claro, pero sin embargo, cuando un ciudadano tiene una urgencia, tiene un centro de urgencias en su pueblo, se puede cerrar. Ese ciudadano, que tiene una infraestructura en su propio pueblo, no tenía derecho, según la reordenación sanitaria, a ser atendido en las urgencias en su pueblo. O se le daban fórmulas para que fuese atendido en otro sitio. Pero estamos hablando de urgencias, ya no estamos hablando de una atención primaria, estamos hablando de una urgencia. Estamos hablando de urgencias de lo que se puede atender en un centro de salud. Sí, sí, claro. No son patologías muy graves porque... Un ictus, un infarto, un ictus, un infarto... Se le podrá atender inicialmente en el centro de salud, pero al final se le atiende en un hospital y se le operan en un hospital. Sí, sí. Con todo buen criterio. Pero primero tienes que llegar al centro de salud, que te digan que estás grave o no. Sí, no, pero seguramente a lo mejor es más rápido que te lleven directamente al hospital con una ambulancia o con un helicóptero. No, porque están saturados las urgencias y entonces te echan la bronca y te dicen no vayas a urgencias, no vayas a urgencias, Pepe, nos des el coñazo que nos colapsa. Se ve que sabéis cómo funcionan los hospitales ahora mismo. Que deberíais tomar luego unas cañas y seguir porque no dejáis meter aquí y baza a nadie. No, yo simplemente señalar que efectivamente la asistencia sanitaria y el derecho a la salud es eso, un derecho. Y creo que el Estado tiene también responsabilidades más allá de la comunidad autónoma en la que cada uno vivamos. No puedes tener una atención sanitaria si vives en Castilla-La Mancha, diferente de un ciudadano que vive en Cataluña, en Castilla-León o en otra comunidad autónoma. Y efectivamente yo creo que si tuviéramos un buen fondo de cohesión, muchos de estos problemas no existirían. Porque tú mismo decías, bueno, es que había disfunciones o había algunos que se aprovechaban. Oye, pues vamos a regularlo, vamos a ver en qué está fallando, pero yo creo que el Estado ahí tiene algo que decir. Y efectivamente, yo insisto, si el problema no es que los castellanos manchegos vayan a Madrid, el problema es las condiciones en las que están yendo a Madrid. Y eso se resolvería recuperando ese fondo de cohesión. A lo mejor revisándolo, como señalabais, pero recuperándolo. Y no es un invento, como decías tú, un inventito de, oye, pues a ver esto. No, es que eso funcionaba y si funcionaba mal, pues vamos a revisarlo, pero no creemos conflictos. Si no eliminamos el Ministerio de Realidad, le toca a Pilar. No crecemos que os veo. Bueno, yo aquí lo que he hecho en falta, indudablemente, es o bien a Guadalupe o bien a Santi o alguno del PSOE que hubiera aquí puesto su guindita. ¿Por qué? Y digo esto porque yo lo que tengo entendido, sin tener un... Lo que tengo entendido es que no es que se quieran cargar el convenio como tal. Sencillamente consideran que el tema de Guadalajara está solventado. Creo que está dando un buen resultado. Está solventado porque hay un convenio como nosotros. Vale, sí, lo que quiero decir es que... En ese convenio están totalmente de acuerdo y yo creo que no están poniendo, de hecho, objeciones. A ver, que estoy hablando un poco por hablar y espero que nadie se ofenda, por favor, espero que nadie se ofenda. Pero quiero decir que respecto a Toledo, pues efectivamente, si hay que revisarlo, vamos a revisarlo. Si está generando para esta comunidad un perjuicio, no creo que sea tan complicado de entender. Y sobre todo, si ese perjuicio no se redunda, digamos, en una mala asistencia a la población de Seseña. Entonces, trabajemos sobre eso. Yo creo que no es una cuestión de aquí vamos a romperlo todo, sino vamos a revisarlo. Y Guadalajara está estupendo, Toledo está... ¿Hay que revisarlo? Pues lo revisamos. Lo revisamos y ya está. Yo creo que no están hablando de... El importe, ¿sabes cuenta? Me has dejado intrigado. Eso para otro día. No, lo que parece es que se os olvida, es un tema que yo creo que es importante. Es que la gente que quiere que se le aplique el convenio no somos nosotros. Ni son la Sanidad Pública de Madrid, ni son los alcaldes de un municipio. Solo los ciudadanos que libre y voluntariamente se han apuntado. Pero evidentemente, Paco... Que estarán equivocados. Pero eso sí que es demagogia y casi populismo, fíjate lo que te digo. Madre mía. Sí, claro. ¿Qué otra alternativa tienen? ¿Cómo qué otra alternativa tienen? Si se han apuntado. Se han apuntado voluntariamente, por supuesto. Pero no la mayoría. ¿Conocen las condiciones en las que se han hecho ese convenio? Que no la mayoría. Claro, claro que yo si soy una ciudadana de Seseña, quiero que esté el hospital lo más cerca posible de mi casa. Las condiciones en las que se haya firmado ese convenio. Bueno, me da exactamente igual, Paco. Entonces decir que son los ciudadanos... Claro, pero a los ciudadanos... Porque sí te obligan a elegir. A los ciudadanos. Sí te obligan a elegir. No, porque al final... No puede ser atendido determinadas patologías en Castilla-La Mancha. Si ese hospital de gestión privada no puede terminar de atenderte, te devuelven a Castilla-La Mancha. Es así el convenio. Pero estamos hablando de especialidades que a lo mejor te devolverían a Castilla-La Mancha, en Ciudad Real te mandarían a Albacete o en otro sitio te mandarían a otro sitio. ¿Por qué? Porque no en todos los hospitales hay todas las especialidades. Ni es bueno que las haya. Ni es bueno que las haya. Ni es necesario que las haya. Porque tienen que tener un mínimo de pacientes para que el cirujano practique. Porque el cirujano necesita operar a varias personas todos los días porque si no, no es un buen cirujano. Si opera una cada dos meses, no es un buen cirujano. Entonces eso va a pasarle a todos los servicios y a todos los hospitales que vayamos en Ciudad Real, que es un hospital grandísimo. No tenemos todos los servicios. Y hay cosas que nos mandan a Albacete, cosas que nos mandan a Toledo... ¿Puedo asumir el coste? ¿Nos podemos asumir el coste? El coste pagas, pero no es a la carta. Es de los servicios que tiene. Y tú lo sabes cuando lo haces firmar el convenio, tú sabes los servicios que tiene. Y se ha contabilizado los servicios que tiene y los servicios que no tiene. Y es un tema que es curioso y algún día nos lo explicará. Si es un convenio tan claramente malo y pernicioso y abusivo, ¿por qué Emiliano García Page votó a favor en el Senado? Es un misterio que todavía no nos han sabido aclarar desde el PSOE. Porque es extrañísimo. Si es tan malo, si es tan negativo, si se ataca la sanidad de Castilla-La Mancha, ¿por qué se vota a favor? Yo te lo explico. Es muy sencillo porque al PP también nos suele pasar. Y es que cuando estáis en la oposición decís una cosa contraria a la que luego hacéis cuando estáis gobernando. Eso nos pasa a todos, ya podemos también. Nosotros de momento en Castilla-La Mancha no gobernamos, aunque tú digas que sí. Luego me dicen las consejerías que tenemos asignadas. Yo tío quien quita y pone consejero de educación. Porque el estatuto de autonomía votado por unanimidad en Castilla-La Mancha, cuando llega allí ya nos gustaba. Fíjate, estamos hablando del estatuto de autonomía. Que terminó retirando Barreda, ¿verdad? Hombre, faltaría más. El que lo retiró fue él, se presentó y en el minuto uno García Tizón ya le estaba poniendo a parir el estatuto. El que lo retiró fue él, o sea que no lo retiramos nosotros. Obligado por las circunstancias, si te lo rechazan. Si no se llegó a votar. Claro, porque no había consejo, porque se anunció que no lo queríais. Interesante, más ánimo al estatuto de autonomía. Tienes un tema que la gente habla mucho en los bares. ¿Cómo está el estatuto de autonomía? ¿Te das cuenta? Los reportes no me lo quieres decir porque algo hay ahí raro. Que no tienes todavía los datos. No tienes todos los datos, por eso no me quieres contar nada. Bueno, para terminar, nos quedan ya pocos minutos. El FMI, por si queréis decir algo a la última ocurrencia del FMI, dice que las medidas que se han tomado para cumplir el déficit en el 2017 van por buen camino, pero que no obstante que hay que meter la tijera en sanidad y en educación y subir un poquito el IVA. Silencio absoluto, claro. ¿Qué vamos a decir, Chema? Pues es que hay poco que decir, yo creo. Es la tendencia y es lo que venimos viendo desde hace mucho tiempo que al final parece que todo pasa por los recortes y la austeridad. Y dicen, no, bueno, usted está haciendo bien los deberes, pero todavía aún se puede apretar más. Y al final efectivamente a los que se acaba apretando más, pues es a los ciudadanos, ya sea vía educación, vía sanidad o vía subir el IVA. Que es, pues no sé qué tipo de IVA además concretamente pide el FMI que hay que tocar o subir, pero seguramente que sea aquel que afecta a la mayoría. Porque todavía estamos por debajo del resto de la Unión Europea, de países de la Unión Europea, en el IVA, en algunos... Claro, pero esto está relacionado con lo que decíamos antes, es que en qué sentido nos podemos comparar con otros países y en qué sentido no. Igual es que hay otros niveles a los que tampoco estamos igualados en Europa, por ejemplo, en los salarios. Entonces, bueno, pues intentar... ¿Con quién nos comparábamos? ¿Con Grecia o con quién nos comparábamos? Intentar equipararse en otras cosas, pues perfecto, como decía yo antes, si queremos ser más europeos, pues vamos a ser igual, pero en todo. Bueno, pues esto apunta otra vez a más recortes que acabará pagando la ciudadanía y desde luego... La sanidad española no la tienen en ningún lugar de Europa. Sí, bueno, ya no es tampoco exactamente exactamente la misma. Nosotros tenemos el turismo hospitalario, ¿no? Turismo sanitario. Los últimos datos que han analizado, que son del año 2015, que han analizado la sanidad española, han mejorado posiciones a nivel mundial, aún a pesar de la crisis y aún a pesar de las dificultades económicas que hemos vivido en España durante los últimos 7-8 años. Lo cual indica, pues, de la fortaleza del sistema y de que las medidas que se tomaron, pues siendo difíciles y no siendo agradables, pues no han tocado, yo creo que el hueso de la sanidad pública, que sigue estando, yo le digo, los últimos datos que son del 15, no son del 16, aparecíamos que habíamos escalado 4 o 5 posiciones y ya estábamos los terceros o cuartos del mundo. Yo solo una cosita, Chema, que no me habéis dejado terminar, decir que, bueno, esto de la política de austeridad, que yo me planteo hasta qué punto se le puede llamar incluso política, ya hemos visto que ni es eficaz ni es eficiente y además es muy injusta. Yo estoy esperando hablar de políticas expansivas y de que se empiece a pensar otro tipo de políticas que desde luego ayuden, porque lo que hemos visto es que la austeridad y los recortes, aunque a Montoro supongo que con este anuncio se le habrán puesto las dos, en lugar de dos signos de dólar en los ojos, las dos tijeras, que le gustan mucho, le encantará, pues yo creo que hay que empezar a tomar otras políticas, no solo en España, sino en Europa. Entonces, bueno, lo de siempre, que el Fondo Monetario venga a decirnos este tipo de cosas, pues... María, yo creo que las tijeras solo le gustan a los astres. No creo que le gusten nada, no, no creo que le gusten. A ver, para mí me resulta muy llamativo, ¿no? Hace muy poco tiempo despertábamos con la noticia de la intención de subir el salario mínimo interprofesional, precisamente, y justo ahora, poco tiempo después, aparece este nuevo recorte. Yo creo que estas políticas, además, son políticas que yo siempre he considerado mensajes de miedo, mensajes de no te adelantes, que te voy a recortar, no te adelantes, que cuando menos te lo esperes, ¿esto qué está haciendo? Pues al final yo creo que lo que creo es que está haciendo proliferar gobiernos. Donald Trump en Estados Unidos, Marine Le Pen, que tiene... Hay, vamos, una visión, yo la tengo casi ahí, que digo, ojalá que no sea, porque la sensación que me está dando es eso, que en Europa, al final lo que estamos es, volviéndonos muy insolidarios en general, se va a políticas restrictivas, que al final lo que están haciendo es recortar los derechos que tanto han costado, a lo que tanto han costado llegar. Y la verdad es que yo creo que hay que imponerse a esas medidas y que se hagan con cabeza. O sea, ahora mismo solicitar de nuevo un nuevo recorte en este país, cuando estábamos teniendo un 20% de paro, cuando estábamos, al parecer, subiendo un poquito, son ganar de... Se nos va el tiempo y quería escuchar. Francisco, un minuto. Muy brevemente, el gobierno ha sido clarísimo en decir que le parecen muy bien las felicitaciones, pero que sobre las recomendaciones podamos hacer como ha pasado con otras tantas que ha habido durante estos años, que no se han atendido tal y como se han planteado por el FMI. Bueno, son organismos que están ahí para dar su visión sobre la economía y que los países los hacen más o menos caso. Y a España le ha ido mucho mejor de lo que nos dijeron que no se iba a ir y nos han tenido que reconocer que hemos crecido más de lo que ellos pensaban, con medidas que no han sido las que ellos proponían en muchos de los casos, y buscando nuestra senda, nuestra senda de seguir consolidando la recuperación económica y el crecimiento, y no atendiendo a esas llamadas de incremento de IVA que ya ha dicho el gobierno que no se van a abordar en ningún caso. Para terminar, Javier. Hombre, yo creo que lo increíble es que España nos ha ido muy bien, según los macrodatos, con un gobierno en funciones. O sea que a lo mejor si el gobierno se está quieto otros cuatro años más, a lo mejor recuperamos. El FMI atiende a sus intereses. El FMI no es ni Teresa de Calcuta, ni siquiera es un gobernante que tiene que dar respuesta a sus ciudadanos. Da respuesta a los gobiernos a los que presta dinero y recauda lo que tenga que recaudar y aconseja, pues como te aconseja el del banco que te ha dado la hipoteca, dice, Pepe, te por ahí no tires que no me vas a poder pagar. Bien, si tú garantizas al FMI que le vas a pagar, el FMI puede decir, Misa, que lo que quiere es que le pagues. Y si le demuestras que hay otra manera de hacer políticas, pues se podrán hacer. Una vez, si te dicen, ¿por qué recortar en educación y sanidad y no recortar en defensa? ¿Por qué? Porque hay un buen problema. Claro, es decir, no, no, pero ¿quién es el FMI para decirnos en qué tenemos que recortar? Cuando luego llega, pisa y te dice que hay que pisar el acelerador en educación, que vais muy mal, y luego resulta que nuestro sistema sanitario es el ejemplo en el que se miran hasta los Estados Unidos. Es decir, a mí me parece una alegría. Bueno, pues hemos llegado al final. Muchas gracias, Francisco Cañizales, Pilar Barroso, María Díaz y Javier Semprún. Muchísimas gracias por haber venido. Os espero ver pronto por aquí por el Braserillo. Nosotros volvemos la semana que viene, más o menos sobre la misma hora, para tratar temas que sucedan en los próximos seis días. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y recuerden, sean lo más felices que puedan. Buenas noches. Buenas noches.